Uuuuuh 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 Dice Yo se que ha pasado el tiempo Y ya te olvidaste de mi Yo aun estoy en el intento O bueno Algo asi Tengo un problema Con mis sentimientos Siguen hablando de ti Ay no se ponen De acuerdo Y en el proceso me hacen Sufrir Estoy en medio del fuego cruzado Para ver Quien tiene la razón Si la mente o el corazón Mientras Fuego a discreción Corazón Uuuuuh Entiende que no volverá Se ha ido Para no regresar Nunca Mas No Ay gente Tu no entenderás Que es lo que te quieran De verdad No todo lo sabe La razón Por favor Uuuuuh Ya déjenme en paz Acaso me quieren matar Hay mente y corazón Uuuuuh 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 Oye Yo se que ha pasado el tiempo Pero aun escucho su voz Rebotando aquí adentro Y en las paredes de mi corazón Como le digo que ya te fuiste Dar la noticia de que alguien ya se fue Es como decir que moriste O que alguien se murió Dime tú la quieres dar ¿Verdad que no? Entonces de ese tema ni hablar Ya Yo se que ya tu no estas Pero se siente Que un día vas a llegar así Y de repente No se No se No se Si mis palabras sean ciertas Pero por si vuelve Le dejo la puerta abierta Corazón Entiende que no volverá Se ha ido para no regresar Nunca mas No Uuuuuh Ay mente Tu no entenderás Que es lo que te amen de verdad No todo lo sabe la razón Por favor Ya déjenme en paz ¿Acaso me quieren matar? Ay mente y corazón Corazón Ay mente y corazón Ellos no saben Ellos no saben Que se siente No Yo no lo sé Pensándole a las dos o a las tres Será porque yo no lo sé Pensándome en sus ojitos cafés Que me quitan más el sueño que mi café Dicen que ser cupido eso no me hace mejor Y yo lo único que pido es que me escuchen por favor Que yo sigo creyendo que lo peor Que le puede pasar es morirse sin conocer el amor Y ella yo sabes que seguro que si es realista Siempre vamos juntos bailando sobre una pista No creas en todo lo que veas Porque la gente suele ser ilusionista Ey, mierda, odio sentirme tan destrozado Será que tantas veces la he cagado Porque tanto me persiguen los fantasmas del pasado Ey, solo un loco soñador enamorado Solo un loco soñador enamorado Solo un loco soñador enamorado Y solo un loco soñador Yeah, literal Hoy no sé cómo lo resuelvo Pero lo mantengo real Diles que mañana vuelvo Rumbo rotundo, palabras punto Para hacer que personas tengan pensamientos más profundos Me siento como un vagabundo Metiendo sueños dentro de un postal Ellos creen que pueden hablarme de calle Pero creo que esto está muy mal Ella me conoce bien Yo que la conozco bien Tú si quieres pregunta al MC Todos sus laberintos Donde ratas por plata le jalaron al gatillo La vida es muy dura No me la ha puesto sencillo Pero trabajo bien duro Pa' comprarle su castillo Ella sabe que las cosas son diferentes De donde vengo Que mi palabra y mi flow Es lo más caro que tengo Es lo más caro que tengo Pensándole a las dos o a las tres Será porque yo no lo sé Pensando en sus ojitos cafés Que me quitan más el sueño que mi café Yeah